El colombiano Carlos Vives llega esta semana con su última gira a Ecuador, más analítico que nunca. En entrevista con EFE confesó que la pandemia le supuso un ejercicio de introspección en el que ratificó la importancia de las pequeñas cosas y darle una nueva mirada al uso del tiempo. Eso, el tiempo, cuando tú entras en una dinámica del tiempo contra el tiempo, de dejar a veces saltarte las cosas sencillas de la vida, darte el tiempo para vivirlas, para compartirlas. Tienes hijos, tienes amigos, tienes un barrio, no estás solo en tu comunidad y empiezas a entrar en el ritmo de, ¿yo no tengo tiempo? Creo que la lección para mí más importante que me dieron a mí fue esa, ¿cómo que yo no tengo tiempo? Asimismo, en la pandemia reflexionó sobre lo valioso de estar presentes en la vida de los hijos y la familia. El momento para compartir, el momento de estar presente, el momento de estar presente, otra gran lección. Tenemos que esperar una pandemia para estar presente en la vida de nuestros hijos, para estar presentes en la vida de la gente, en buscar ayuda, entonces unirte para ir a buscar ayuda y conseguir huevos para llevar a la población, porque no haya huevos y entonces todo el cuento. Entonces, sí, realmente necesitamos una pandemia para que seamos así. A finales del 2021 presentó su tour mundial Después de todo Vives, un viaje musical que desborda alegría que va desde sus grandes clásicos hasta sus más recientes lanzamientos. Entre ellos, su disco Masters en Parranda, en el que rinde homenaje a las canciones más importantes del tropipop colombiano, acompañado por su banda La Provincia. También cuenta con la colaboración de otros artistas y su una celebración al vallenato, con el que pondrá a bailar a sus fanáticos el próximo 1 de septiembre en el Estadio Atahualpa de Quito y dos días después en el Estadio Alberto Spencer de Guayaquil.